Ven mi reloj se derrite Con la droga de una bitch Es que no puedo mentirme Casi no puedo dormirme Ven mi reloj se derrite Con la droga de una bitch Es que no puedo mentirme Casi no puedo dormirme Los de tu grupo son en niches Vos cuidados en donde el pince Yo estoy armando con switch Baby tu mami me maldice Yo ya no se que hacer A mi mami yo le jure que voy a ganar el game Muerto a los 23 Yo ya no se que hacer A mi mami yo le jure que voy a ganar el game Muerto a los 23 Ven mi reloj se derrite Con la droga de una bitch Es que no puedo mentirme Casi no puedo dormirme Ven mi reloj se derrite Con la droga de una bitch Es que no puedo mentirme Casi no puedo dormirme Ven mi reloj se derrite Con la droga de una bitch Es que no puedo mentirme Casi no puedo dormirme Ven mi reloj se derrite Con la droga de una bitch Sabe que estoy en a try, yeah Y yo ni no me busquen más Sabe que estoy en a try, yeah Y yo ni no me busquen más Sabe que estoy en a try, yeah Y yo ni no me busquen más Mi reloj se derrite Con la droga y una biche Es que no puedo mentirme Casi no puedo dormirme Mi reloj se derrite Con la droga y una biche Es que no puedo mentirme Casi no puedo dormirme No puedo dormirme No puedo dormirme Lo siento Y yo no puedo dormirme